¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videito informativo y es que resulta que en la próxima actualización van a bufear lo que son las granadas PEM así es señores, van a bufear lo que son las granadas PEM, por lo tanto, pues bueno, siento que lo que buscan es darle mayor utilidad a estas granadas los cuales, pues bueno, yo siempre he dicho que no sirven en absolutamente para nada porque, pues bueno, ya hicimos una comparación en el directo pasado una comparación entre una granada PEM de Rainbow Six y una granada PEM aquí de Rock Company en el cual, pues bueno, la verdad es que son granadas PEM totalmente distintas pues bueno, primeramente vamos a hablar acerca de lo que es lo bueno de estas granadas PEM que se viene ya sea bien en la próxima actualización y es que resulta que publicaron ya sea bien este videito o bueno, más bien este tweet publicaron este tweet señores, donde pues bueno, básicamente nos están aquí indicando que pues bueno, las granadas PEM ahora van a cancelar lo que son las habilidades que tengan ya sea bien enfriamiento o ya sea bien que tengan algún tipo de durabilidad ¿a qué me refiero con esto? Pues resulta que las granadas PEM que van a bufear ahora en la próxima actualización, resulta que pues bueno, de alguna manera van a, digamos a cancelar lo que son las habilidades, aunque ya las traigas activadas por ejemplo, en caso de lo que es Scorch, cuando habilite su habilidad o cuando active su habilidad de fuego al momento de estar disparando y tú le avientas una granada PEM, en ese momento se va a cancelar su habilidad de Scorch ¿vale? En ese momento se va a cancelar su habilidad de Scorch, así como lo estamos viendo ahí en ese momento al igual que también para lo que es el escudo de Sigrid que al momento de que ella traiga el escudo y le avientes una granada PEM el escudo automáticamente se le desactivará y pues bueno, por obvio, desaparecerá como lo estamos viendo ahí en esta imagen ¿ok? Lo vamos a ver aquí, miren, por ejemplo, aquí Scorch está disparando le avienta la granada PEM y automáticamente se cancela ya sea bien lo que es la habilidad de Scorch ¿de acuerdo? Por otro lado, también aquí como podemos ver Sigrid tiene lo que es el escudo puesto, está disparando le avienta lo que es una granada PEM y al momento de que explota pues obviamente desaparece lo que es el escudo de Sigrid o se desactiva el escudo, al igual que también en Fixer que al momento de que, pues bueno, Fixer activa ya sea bien lo que es la habilidad de los lentes en este caso cuando, por ejemplo, avienta el humo y activa su habilidad pues bueno, si le lanzas una granada PEM desactivas automáticamente su habilidad de Fixer y ya no la va a poder utilizar hasta que vuelva otra vez a recargarse además de eso, pues bueno, ahora nos van a dar ya sea bien 250 de economía al momento de destruir ya sea bien cualquier tipo de gadget aquí como le estamos viendo el alambre, ¿vale? lo que son el tipo alambre, ADS o cualquier tipo de gadget desplegable pues bueno, ahora cada vez que lo destruyamos con lo que es la granada PEM pues bueno, ahora nos van a dar 250 de economía lo que a mí realmente me gusta es de que, pues bueno, de alguna manera ya nos vamos a poder deshacer de lo que es el escudo de Sigrid nos vamos a poder deshacer de lo que es la habilidad de Scorch al momento de que, pues bueno, nos esté disparando con lo que es su habilidad que son balas de fuego realmente, a mí en lo personal, señores Fixer, a mí no me preocupa mucho ya que Fixer de alguna manera, pues bueno, simplemente pues bueno, te ve a través de lo que es el humo pero no todos suelen utilizar a Fixer ya que son muy pocos los que suelen utilizar a este mercenario y de alguna manera, pues bueno, tampoco no es como que estén utilizando su habilidad constantemente así es de que, pues bueno, digo, de alguna manera, pues bueno, va a poder funcionar vamos a poder deshacernos, ya sea bien de que Fixer no nos pueda ver a través del humo con lo que son las gafas siempre y cuando arrojemos una granada PEM por otro lado, señores, pues bueno, ya saben que a mí lo que no me gusta precisamente de las granadas PEM lo que no me gusta es de que, pues bueno realmente no hace su trabajo como tal y como lo dije al principio realmente ya hicimos lo que es una comparación entre lo que tendría que hacer una granada PEM de Rainbow Six y lo que hace una granada PEM lo que es aquí en Rogue Company entonces, la granada PEM lo que debería de hacer es de que al momento de que aquí, por ejemplo estamos viendo que arroja una granada PEM no importa si el artefacto o el gadget se encuentra del otro lado de la pared se encuentra en una superficie alta o en una superficie baja lo que es la granada PEM debería de destruir lo que es ese artefacto porque cayó cerca de ese gadget o de ese artefacto en este caso, por ejemplo, en el mapa de Castillo cuando son en modo clasificatorias ya sabemos que cuando atacas del otro lado donde está el helipuerto cuando apareces de ese lado colocas ya sea bien algunos ADS colocas algunos alambres y si alguien te lanza una granada PEM en la parte de abajo donde está precisamente como una tipo barda que es una jardinera si la granada PEM cae en la parte de abajo no destruye absolutamente nada porque por la simple y sencilla razón de que no cayó en la parte de arriba donde están los artefactos sin embargo, pues bueno si hacemos la comparación ya sea bien en cuestión de lo que es la granada PEM de Rainbow Six en Rainbow Six al momento de que tú arrojas una granada PEM no importa que los artefactos estén al otro lado de la pared de todas maneras los destruye y es que eso es lo que tendría que hacer una granada PEM realmente pero bueno, en fin chicos hasta aquí el videito del día de hoy por lo menos a mí me encanta lo nuevo que se viene con las granadas PEM la verdad me gusta bastante porque pues bueno, ahora ya tendrás que traer una granada PEM si o si, si es que hay una Sigrid o una Scorch del otro lado del equipo así de que, pues bueno señores ya saben, opiniones, comentarios ya saben aquí abajo en el cajón precisamente de los comentarios me gusta leerlos a ver ustedes que opinan ¿está bueno? ¿está malo? ¿es bueno para el juego? ¿lo van a balancear? para mí sinceramente siento que viene a balancear más todavía lo que es el juego pero pues bueno ya saben que me gustaría leer sus opiniones chicos pues bueno señores hasta aquí el videito lamento que haya sido así el video yo intenté renderizar un video tres veces con un gameplay de fondo y las tres veces se trabó el Sony Vegas la verdad es de que no sé posiblemente haya algún detalle ahí por el cual se trabe pero bueno en fin chicos espero que les haya gustado que les haya servido y sobre todo que les haya funcionado esta información espero me puedan apoyar con ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma del inframundo perro y pues bueno obviamente a llegar a más personitas para que YouTube también siga recomendando mis videitos así es de que pues bueno chicos yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay o directito cuídense mucho pasenla chido besito en su nalguita derecha yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team chavit